Mad City Colors, nigga Nos mata el hambre, pero nos levanta un buen sobre Una Kelly, un Cuero y un Rawley No tengo plan B, solo estoy haciendo money Mad City Colors, todo por la famija Heavy motherfuckers back, demasiados losers Muy pocos bang in, muy pocas losers El azar es una home, sacará el music Mucho menos con lo que escupes Mi movida es brown, motherfucking Pauling Todo el día hot, nigga, todo el día rolling En mi cadena alimenticia no llegas a lunes Hot nigga, como hay tragos y un bucle Me busco el pan, activo el clap My nigga es paz y miedo el plan, oscuro el mal Expira en gas, we keep it real, combando sal He puesto el dinero en el grill, vender y gastar Me estoy follando esos raperos con mis cachos O vuelca los bolsillos mis salvajes to borrachos Eres bacalas cuando yo vestía de ancho Y también viví esa mierda que si te toco te mancho Yo soy un ángel con demonios en su espalda Mi gente tiene armas, no duda en utilizarlas Si tú quieres problemas, daré a tragar tus palabras A ver si esta en calle, esa calle es de la que hablas Fumo para estar tranquilo, el puto Lim me deja todo dormido Yo lo consigo, nunca lo pido, ella me llama, su ecosistido Hago mi money en vino y metido, muero rapero por el tal que escribo Estoy en el game, rapino es el game, trago la aceitia, pizza chicane No nos llegues por más que lo intentéis, dame mil librillas que es lo que debéis Pocos reales y mucho fake, ese es el fallo no sé si intentéis O me dicen la boca del lobo, no subestime Que my niggas don't play Deja paso, traigo peso, hablo por la boca de mis muertos y mis presos No conozco la vida con cordura y sin excesos Ponen fancadillas cuando están viendo el progreso Tontos al ratón, siempre le movio el queso Disparan sin saber que el arma tiene retroceso Mi rap es sucio sexo, sucio sexo Si escupes encima de él, se pondrá todo tieso Esto es un taser en el cuello del madero Sudor del obrero, no dormirá hasta tapar agujeros Cocínalo en tallín que esto es la fiesta del cordero El rap de ahora bueno, unos son más malos que el veneno Y otros más antiguos que el sereno Guárdatelo, como la droga entre los senos Soñaremos más de lo que tendremos Pero tendremos más de lo que soñamos Toca el timbre hasta quemarlo y ya estoy dentro Toca el timbre hasta quemarlo y ya estoy dentro Y no me vais al chau Desde Ilshira, Supra, Jordán, Mad City, caos Lo es oro y no lo pillas aún Estáis down, sois fake, mucho maquillaje like a fucking clown Damn, step back, motherfucker If you don't hear my beats, you don't know my slang, suco They call me the Lord, like she fuck up They put the door down, fuck up, fuck up, fuck up ¿Qué has hablado de los míos más? Shut the fuck up, oportunista o mierda Soltado, mierda barata He fijado Sky, de igualas Están hechos de otra pasta Gacha la cabeza, gira, bye bye Nos vemos en otra loco Cuando tengas de esto, ok? Números uno, Mad City Colors, son